Al menos en las últimas tres semanas en las que el estado ha padecido temperaturas extremas, las lluvias han sido las más esperadas. La tarde de este miércoles, por unos minutos se desprendió el cielo, y así se hizo notar. Cada año, y ahorita fue leve, ha llegado el agua acá. Ha llegado el agua muy, muy fuerte acá. Esa alcantarilla ya debe dos vidas. En el primer cuadro de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, vecinos del cauce del arroyo Potinazpac, se mantuvieron alerta. La corriente creció inundando vialidades, a decir de los vecinos, es la naturaleza, reclamando su espacio. Es la salida del río Potinazpac, y como la gente nos dedicamos a tirar basura, a rellenar ríos, pues no es culpa del gobierno. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.